Mi perro tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué medicamentos le puedo dar? Bueno, depende. Porque depende de dónde está el problema en el corazón de tu mascota. Por ejemplo, no es lo mismo que haya un problema valvular, que haya un problema en la pared, en el músculo, en el músculo del corazón. O que haya un problema en el pericardio, que el pericardio esté lleno de líquido. Pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que depende de eso y depende de cómo tu mascota responda al tratamiento. Es como se van a usar una droga o la otra droga y las dosis también. Además, el cardiólogo va a ir midiendo las distintas, por ejemplo, el electrocardiograma, qué es lo que ve. Si hay una arritmia, qué tipo de arritmia. Cómo está la pared del corazón. Si la hipertrofia está muy avanzada, recién está empezando. Todo eso se va midiendo. Se toma esos datos y de acuerdo a eso se elige la droga y se elige la dosis. Para darle una buena calidad de vida a tu mascota. Recordá que estas drogas son medicadas siempre por un veterinario. Son indicadas por un veterinario. Ahora, muy importante. Algunas veces cuando este acites compromete la respiración de la mascota, entonces se realiza una punción y se extrae parte del líquido. Y digo parte porque no se extrae todo. Porque o si no se junta de nuevo enseguida. Debido a un problema de la presión hidrostática que no vamos a meternos en eso. Pero el punto es que no se saca todo. Simplemente se saca lo necesario para que la mascota pueda respirar con tranquilidad. ¿Y para cada cuánto? Cada cuánto. Muy buena pregunta. Bueno, depende de lo mismo. Depende de cómo responde el tratamiento. Depende de cuánto líquido haya. Depende de cuánto le cueste de respirar. No existe la enfermedad. Existen pacientes. El tratamiento se adecua al paciente. Y acá es muy importante. El criterio del veterinario. Hay distintas drogas que podemos utilizar para la insuficiencia cardíaca. Tenemos que enfocarnos primero en disminuir la precarga. En disminuir la poscarga. En mejorar la función del corazón. Y en disminuir la retención de sodio y agua. Y para esto tenemos vasodilatadores. Como por ejemplo la hidralacina. También tenemos otro vasodilatador que es el inhibidor. De la enzima convertidora de la angiotensina. El conocido enalapril. Todo esto lo vimos en el anterior video. Igualmente te dejo en la descripción el link para que repases el video. El video que es importante para entender lo que estoy diciendo. Bueno, entonces vamos a continuar con otros medicamentos. Por ejemplo, cuando tenemos un problema en el corazón. Tenemos que darle antiarrítmicos. Por ejemplo, si lo necesita. Dependiendo de lo que escuchemos en el corazón. De lo que detectemos en el corazón. Antiarrítmicos como la lidocaina. También beta-adrenérgicos. Como por ejemplo el atenolol. Tenemos que recordar que, por ejemplo, un ejemplo básico. Después de comer nos relajamos. Ahí actúa el sistema parasimpático. Hacemos la digestión. Cuando estamos apurados y tenemos que correr al tren. Porque llegamos tarde al trabajo. Bueno, ahí se activa el sistema simpático. Y el atenolol inhibe el sistema simpático. En su función sobre el corazón. Acordate que cuando corres al tren. Su corazón late más fuerte. Bueno, justamente el atenolol disminuye esta frecuencia. Esta función del sistema simpático sobre el corazón. Después, el calcio. El calcio es muy importante para la contracción muscular. Incluido también el músculo del corazón. Entonces tenemos que inhibir la entrada de calcio al corazón. La digoxina inhibe la bomba de sodio y potasio en el corazón. Disminuyendo la salida de sodio y aumentando los niveles de calcio intracelular. Teniendo así un efecto inotrópico positivo. Y una droga muy importante es la Pimo Vendam. Que tiene una acción sobre el corazón inotrópico positivo. Y además tiene una acción vasodilatadora. Ahora, para disminuir la retención de agua y sodio. Utilizamos diuréticos. Como por ejemplo la furosemida. Y la espirorolactona. Si mi perro tiene la panza hinchada significa que. Tiene un problema en el corazón. Que tu perro tenga la panza hinchada no significa que tenga un problema en el corazón. Ahora, empecemos con esto. Supongamos que tenemos un perro que tiene abundante líquido en el abdomen. O líquido suelto en el abdomen. Bueno, si es un trassudado. Si es un líquido. Como muy parecido al agua. Entonces, una sospecha es la insuficiencia cardíaca derecha. Pero no es el único líquido que podemos encontrar. Porque también puede haber líquido suelto en el abdomen. Y puede ser orina. Por ejemplo, un gato. Un gato con una obstrucción urinaria. Que el dueño no lo llevó a la veterinaria. Esperó, esperó, esperó. Y bueno. Como está obstruida la uretra. La orina se acumula en la vejía. Se acumula, se acumula, se acumula. Hasta que un momento se rompe. Se rompe y tenés la orina distribuida por todo el abdomen. Ese es un caso. Por ejemplo, también puede ser un perro que sufrió un trauma. Muy común que lo pasó por encima a un auto. Lo atropelló a un auto. Y bueno, todavía sigue vivo. Sigue respirando. Y se lo lleva a la veterinaria. Y entonces, lo primero que se hace en la veterinaria. Es revisar cómo está la vejía. Porque para que entre la cirugía. Bueno, no nos metamos en ese tema. El punto es que por un trauma. Se puede romper la vejía. Y entonces tenemos orina suelta en el abdomen. Otro problema también, que puede ser por un trauma también. Puede ser un color amarillo oscuro. Verdoso. Que es porque se rompieron las vesículas, las vías biliares. También puede ser un problema de una hipoproteinemia. ¿Qué es eso? Bueno, es porque se están perdiendo proteínas. ¿Por qué la sangre se queda dentro de los vasos sanguíneos? Y es porque depende de la presión de las proteínas y la presión del agua en los vasos sanguíneos. Si nosotros perdemos proteínas, parecería que aumenta la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión del agua sobre las paredes. Pero no está aumentando. Pero perdimos proteínas. Entonces parecería que aumenta la presión hidrostática. Y entonces el agua sale de los vasos sanguíneos. Esa es la acidez, el acúmulo de líquido debido a una falta de proteínas, a una pérdida de proteínas. Y eso ocurre cuando hay un problema en el hígado, cuando hay un problema en la riñón, cuando hay un problema en el intestino. Y también tenemos líquido suelto en el abdomen. Ahora, vos ves a tu perro con la panza hinchada. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser agua. Puede ser también gas dentro de una cavidad. O puede ser algo sólido dentro de una cavidad. Por ejemplo, vamos al gas. Un video que ya hicimos, que ya vimos, que ya espero que hayas visto. Es el de la dilatación gástrica. Es el abdomen enorme. Y es gas, no es líquido. Y está dentro de una cavidad, en el estómago. ¿Por qué mi perro tiene acites? Repasemos un poco cómo se produce el acites en la insuficiencia cardíaca. Bueno, tenemos por ejemplo una insuficiencia valvular. Una insuficiencia en la válvula mitral. Entonces, hay un reflujo de sangre hacia la aurícula izquierda. Esto pasa a los vasos sanguíneos. Llega hasta el pulmón. Hay un aumento de presión. Hay un aumento de la cantidad de líquido en el pulmón. Y del corazón derecho va hacia la vena cava. En la vena cava, aumenta también la presión de agua. La presión hidrostática. Aumenta la cantidad de sangre en la vena cava. Afecta al vaso y al hígado. Y del vaso al hígado y de los vasos sanguíneos, el agua sale de los vasos sanguíneos hacia lugares donde no tiene que estar. Como por ejemplo, en el abdomen. Y además, como el hígado está afectado, como el hígado está afectado, no cumple su función de digerir bien los alimentos. Y entonces parece como si el perro no estuviera comiendo. Por decirlo de una manera, ¿no? No se aprovecha bien lo que está comiendo. Y entonces ahí aparece la caquexia. Y vamos a tener acites con caquexia. Una panza hinchada con la columna vertebral. Se va a poder ver. Vamos a poder tocar todos los huesos. O sea que va a estar muy delgado. Mientras tanto, el organismo, para que no haya problemas de circulación sanguínea, principalmente en el cerebro y en el riñón, aumenta la presión arterial. Aumenta la presión arterial activándose el sistema de renina angiotensina aldosterona. Se produce una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, aumentando la precarga de la poscarga. Y cuando esto no es suficiente, entonces el corazón se encarga de contraerse aún mucho más. Y entonces cambia de forma. Y se produce una hipertrofia. Bueno, espero que se haya entendido el tema. Cualquier pregunta, déjamelo en los comentarios. Aunque parezca algo simple, es muy importante que lo entiendas porque, o si no, cuando vayas a la veterinaria y te dice Ah, tu perro tiene una insuficiencia cardíaca derecha y hay que hacerle esto, esto, esto y esto, este estudio, este estudio, este, esto y vas a decir, eh, ¿por qué? Y bueno, por lo menos vos ya tenés una noción de por qué se hacen las cosas y por qué es el tratamiento. Y es un tratamiento por el resto de la vida. Excepto en unos pequeños casos, pero en la mayoría de los casos es un tratamiento de por vida. Así que bueno, cualquier cosa, déjame las preguntas y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao. 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 Chao.